Buenas a todos, aquí Riven de NovenMinecraft y este video es muy cortito porque solo es un aviso de que mañana día 4 de noviembre, ya estamos en noviembre de 2012, ya estamos en 2012, el caso es que el 4 de noviembre de 2012, domingo, mañana, haré un live stream, un live stream muy improvisado porque ahora me han hecho un video, en venta última hora, a las 8.00, o sea a las 20.00 de hora española, de la noche, de la tarde, como queráis, a las 8 abriré mi canal de Twitch.tv, que es igual que mi canal de YouTube principal, Ylander CCA, todo junto, con dos L's, y en un principio haré un live stream de como estoy construyendo esto, pero si los usuarios tienen ganas de ver algo distinto, podría hacer live stream de otras cosas como Medal of Honor, Battlefield 3, WoW o lo que sea, de hecho ahora si escucháis sonidos de fondo no os preocupéis, no es el Minecraft con nuevas expansiones ni mierda, es el WoW que tengo de fondo porque estaba haciendo diarias, el caso es eso, que mañana a las 8.00, abriré mi canal de Twitch.tv para hacer un live stream, avisaré por Twitter varias veces, unas horas antes, inmediatamente antes del live stream, así que si queréis mantenerlos actualizados sobre live stream y sobre otras cosas que suelo postear por ahí, como vídeos nuevos y simplemente tonterías que se me ocurren, seguidme en el Twitter que lo dejaré, no sé si pondré una marca aquí, si no soy demasiado vago, o si lo dejaré en la descripción, si soy muy vago, que seguramente sea el caso, en fin, espero que mañana estéis todos ahí, o no estéis, como os plazca básicamente, hasta la próxima.